Hola, ¿qué tal amigos del Tribuno de Jujuy? Estamos en este ciclo de entrevistas para las elecciones PASO, que son el próximo 11 de agosto. Hoy tenemos la presencia del diputado provincial y precandidato a diputada nacional, Alejandro Vilca, por el Frente de Izquierda. Alejandro, un gusto. Bueno, un gusto, bueno, en este medio, sí, bueno. Encantado, ¿no?, ahora con lo que se viene en las PASO, la verdad que es un nuevo desafío para la izquierda. Ahora la izquierda en Jujuy se presenta como el Frente de Izquierda Unida, que es un paso importante, ¿no?, de que la izquierda se presente unida, obviamente, ¿no?, con un nuevo desafío. Sabemos que es difícil, ¿no?, el marco de la crisis, de la polarización que intentan instalar, donde la izquierda lo que se juega es seguir fortaleciendo a las fuerzas que se preparan para enfrentar el ajuste que preparan con el FMI y los empresarios del gobierno, ¿no?, porque esto un poco ha quedado claro, ¿no?, la mayoría de las fórmulas o las principales fórmulas presidenciales se han armado para complacer a lo que pide el FMI y llevar adelante sus planes, ¿no?, entonces ya se dice, ¿no?, a voz abierta, que hace falta una reforma previsional, una reforma laboral, una reforma fiscal, y eso va a significar más ajuste, ¿no?, para el pueblo trabajador. Algunos incluso se animan a decir que Argentina necesita competitividad, y eso significa claramente bajar salarios mediante devaluación o esta aplicación de la reforma laboral, ¿no? Entonces sabemos que va a ser una dura contienda electoral a las PASO, pero creemos que nosotros lo que hay que hacer es romper esta polarización, que no nos convenzan en el mal menor, sino que el desafío es hacer una campaña militante para fortalecer esa fuerza que nos vamos a preparar a seguir defendiendo la fuente de trabajo, el salario, la salud, la educación. Ese es el desafío del FMI en estas elecciones, ¿no? Bueno, pasaron las elecciones generales de Jujuy el 9 de junio, donde el Frente de Izquierda perdió muchos votos. ¿Hicieron ese análisis? Sí, sí, yo creo que va dentro del marco este de la polarización. Nosotros hicimos un análisis, ¿no? De hecho, las elecciones previas habían sido en este marco, ¿no? PJ, UCR venía ganando el PJ. Se fortaleció un poco esa alternativa con lo que fue la presentación de la fórmula de Fernández-Fernández. Entonces, bueno, era bastante difícil, ¿no? Además, Jujuy, teníamos otro obstáculo, que es el piso proscriptivo, el 5%, y la ley de colectora, ¿no? Entonces, eso hacía una elección mucho más difícil, sumado a no tener pauta gratuita, ¿no? Poder difundir nuestra propuesta. Pero, bueno, sabíamos que iba a ser una elección difícil. El Frente de Izquierda, bueno, peleó de una forma militante por instalar, seguir instalando una fuerza que representa a los trabajadores, ¿no? Bueno, creo que esto es un paso. Son elecciones diferentes a las que van a venir ahora. Se provincializó muchísimo, pero ahora se está definiendo cuál va a ser el destino del país y, en ese marco, Jujuy, cuál va a ser el destino en ese proyecto, en ese esquema de país, ¿no? Justamente decías que esta elección se provincializó un poco. ¿Crees que la gente va a decidir el voto un poco más hacia el castigo al gobierno o va a votar siendo una elección presidencial, digamos, un poco más a conciencia, un poco más viendo las propuestas de los candidatos? Mirá, lo que vemos es que hay pocas propuestas, ¿no? O sea, esto no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Por eso es que se deja que se siga con esta polarización porque lo que menos interesa por ahí es discutir propuestas. Lo vimos esto ya en las pasadas elecciones, ¿no? Y no se discute propuestas porque, en el fondo, digamos, están dispuestos a llevar un plan de ajuste, ¿no? Y, sobre todo, no quieren discutir Jujuy porque ya lo vienen aplicando, ¿no? O sea, Jujuy no solamente viene resignando presupuesto, sino también, digamos, viene teniendo un esquema de endeudamiento muy similar al nacional, el cual, digamos, pone una extrema fragilidad a la provincia, ¿no? Esto no se quiere discutir, ¿no? La problemática común de los jujeños, el problema de la salud, de la educación, en un esquema provincial donde hoy para salvar la educación uno se tiene que hacer un préstamo de más de 30 mil millones de dólares, algo que el Estado Nacional tendría que sostener, ¿no? Esto no solamente lo que es infraestructura, sino en salario, ¿no? El tema de los comedores, hoy 6,8 centavos para que coma un niño, es algo que nosotros, el Estado Nacional tiene que garantizar, que todo niño tenga un plato de comida. Entonces, bueno, son problemas que lo vemos cotidianamente y es por eso que no se quiere discutir, hoy propuesta cómo resolver esto, sino que al contrario, ¿no? Se deja más en grandes anuncios electorales, generales, o directamente en que fluya, si se quiere, la polarización y no discutir la verdadera problemática de la Argentina, pero también los problemas de Jujuy, ¿no? A nivel nacional, la izquierda logró una unión, si se quiere, de casi un 90% de todos los sectores. ¿Aquí en Jujuy fue igual? Sí, 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 fue importante porque, bueno, la izquierda para nosotros muchas veces, no dice, ¿no?, que la izquierda está dividida, en realidad, bueno, este fue un anhelo y hoy, digamos, podemos decir que la izquierda se ha unido en la provincia de Jujuy y va con una sola lista, ¿no? Para nosotros es importante porque, un poco, ¿no?, el marco de la crisis que atraviesa el país y la provincia amerita que las fuerzas que nos reclamamos de los trabajadores, de la juventud y de las mujeres se fortalezcan cada vez más ante la posibilidad de que, digamos, que vengan mucho más ajustes, ¿no? Un gobierno, como te decía en un principio, ¿no?, que hoy las principales listas representan a los intereses del FMI y van a ver, ¿no?, con ajustes y en ese marco Jujuy no va a escapar. Entonces nosotros necesitamos, en todas las partes, seguir fortaleciendo a las fuerzas que representan a los trabajadores, ¿no? Venís caminando toda la provincia, sos un personaje muy reconocido ya en lo que es la sociedad jujeña. ¿Qué te dice el jujeño, qué te dicen las personas a los lugares que vas? No, para nosotros es una muestra de la situación que vive hoy la provincia, ¿no?, muchos jóvenes, digamos, que no tienen oportunidad de trabajar ni estudiar porque, por un lado, se cierran empresas, se cierran comercios, no hay oportunidad de trabajo, y por otro lado, si vos querés estudiar, te cierran carreras, es algo terrible, muchos chicos se tienen que ir de la provincia. Es algo que es lamentable, ¿no? Las personas mayores en las cuales la jubilación no le alcanza, vos sabés que hoy la jubilación mínima que casi el 60, 70% de la provincia cobra está bajo la línea de pobreza, entonces no se los puede condenar hoy a los jubilados, entonces hay una deuda social con todos ellos, o sea, creemos que hay que defender la fuente de trabajo, lamentablemente vemos en el parque industrial de Palpalá cómo se siguen cerrando empresas, despidos, o siguen habiendo despidos en algunos municipios, estuvimos en la Mendieta, en la Esperanza, creemos que es una situación difícil en la cual hay que poner prioridades, entonces en ese sentido es el que cuando hacemos recorrido, mucha gente nos pide, bueno, cuál es la salida, nosotros creemos que la salida es dejar de gobernar para los ricos, empezar a gobernar para el pueblo trabajador, y esto significa empezar a pensar un proyecto no solamente provincial, sino de país donde valga más la vida y los intereses sociales que la de los empresarios, y otro aspecto es el tema de los tarifazos, que para nosotros es algo también difícil, no solamente con los pocos ingresos que tiene hoy un trabajador que por ahí queda licuado o pierde frente a la inflación, hoy los tarifazos es algo que angustia a toda la gente, optar entre comer o pagar los impuestos, creo que eso hay que terminar, por eso nosotros planteamos anular los tarifazos y estatizar las empresas de servicio, y esto no solamente hay que hacerlo acá en la provincia, sino también a nivel nacional. ¿Crees, bueno, sin duda la izquierda se consolidó como la tercera fuerza de Jujuy? ¿Crees que ante tanta división de lo que es la oposición, esos votos pueden volver ahora para la izquierda? Teniendo en cuenta que siempre, como decías vos, tiene el mismo mensaje, la misma llegada, ¿pueden volver a captar esos votos que se fueron? Mirá, nosotros creemos que es probable, pero creo que son momentos difíciles, yo creo que esto también implica mejorar algún tipo de llegada, de poder también desarrollar nuestra propuesta, nuestro programa, porque como te digo, muchas veces en las elecciones se discute poca cidad, y hay poco margen para poder dar a conocer nuestras ideas. Entonces yo creo que la izquierda, a medida que pueda desplegar sus ideas, sus propuestas, puede ser más atractiva, pero también implica que crezca como fuerza militante, por eso es que también hacemos parte de los recorridos, es también el desafío de organizar y plantearle a todos aquellos que realmente ven que este sistema o este régimen político bipartidista no le ofrece nada, a que se sumen a construir. No solamente es importante votar, sino también a sumarse, organizarse, porque esto, si no lo cambiamos entre todos, no lo cambia nadie. Entonces, bueno, el Frente Izquierda abre esa posibilidad de construir una herramienta política de los trabajadores, la mujer y la juventud. En caso de llegar a la Cámara de Diputados, ¿cuál es el objetivo o qué rol cumpliría Alejandro Vilca? No, nosotros no vamos a plantar frente a los poderosos, no vamos a avalar más que se entregue nuestros recursos naturales, ni se ponga por delante las deudas y los negocios de los empresarios con los problemas sociales, con la salud, la educación, o sea, hay que poner por delante las necesidades sociales. Ese es el mandato, creo que de la izquierda, y no vamos a enfrentar, ¿no? Porque hoy, lamentablemente, cuando ya se plantea, ¿no?, de esta reforma laboral, previsional, quieren entregar todo, ¿no? Quieren entregar todo para seguir complaciendo a los empresarios y al Fondo Monetario Internacional. Pero tiene que haber una fuerza en el Congreso, como ya la hay, ¿no?, junto a Nicolás del Caño, Romino del Plá y los diputados de la izquierda, que se plantan, bueno, nosotros creemos que es importante que el Frente Izquierda también tenga representantes de Jujuy, como lo venimos haciendo, ¿no?, al lado de los trabajadores, peleando, es necesario fortalecer ese bloque que enfrente a los políticos que gobiernan para los ricos, ¿no?